Excelente mañana, 8 con 30 minutos, la temperatura en 15 grados, en este jueves el pronóstico a lo largo del estado es de altas temperaturas. Recuerde que el ambiente caluroso si continúa, estable las condiciones para este jueves y también para el fin de semana, hablando de temperaturas muy temprano, 11 a 13 grados, en la máxima entre 23 a 28. El ambiente caluroso durante la tarde y canales de baja presión que todavía originan nubosidad para esta jornada, así como también el pronóstico de precipitación durante tarde y noche se mantiene de un 20 hasta un 30 por ciento. A favor de la economía de los mexicanos, revisemos los detalles para esta jornada de jueves en la comarca lagunera, muy temprano, 12 grados, así las temperaturas estables para el resto del fin de semana como le anticipaba, mientras que la máxima también continúa elevado, un ambiente caluroso esta tarde, 26 grados, el cielo medio nublado por la noche 17 y recuerda el pronóstico de precipitación todavía se mantiene para esta jornada de un 20 por ciento durante tarde y noche, mientras que el pronóstico para el fin de semana es un fin de semana cálido en la comarca lagunera, ya que la temperatura continúa todavía en incremento de 27 hasta 28 grados centígrados. Mañana para iniciar el fin de semana, muy escasa nubosidad, teniendo condiciones de cielo mayormente despejado desde muy temprano, para sábado y domingo ya la nubosidad que de nueva cuenta nos acompaña de forma parcial para el sábado y el cielo mayormente nublado para el domingo, pero ya sin pronóstico de lluvia. Llega Torreón para tus compras navideñas. Los detalles para parras de la fuente, de igual manera el pronóstico de lluvia presente para este jueves, 12 la mínima, la máxima alcanzando 24 y a partir de la tarde esconde el pronóstico de lluvia lo esperamos en un 15 por ciento y tiende a incrementar durante la noche hasta un 20 por ciento, cerrando con 15 grados y la temperatura también fresca para el cierre de la jornada. En Durango las condiciones de forma similar, nubosidad de forma parcial muy temprano, el pronóstico de lluvia en esta tarde en un 30 por ciento, hablando de lluvias aisladas. 11 grados por la noche, ya sin lluvia y medio nublado ya a lo largo del estado, tanto de Jovila como de Durango, estas mismas condiciones, medio nublado dominando la probabilidad de precipitación para el área de Tlalhuelilo. Nubosidad incrementando también para este sector, 25 a 26 sea el valor máximo que también se estará presentando, teniendo temperaturas que permanecen entre 11 a 12 grados para el resto de la semana. Un fin de semana también con altas temperaturas dominando para estos puntos, con temperaturas que incluso estarán incrementando de 27 hasta 28 grados centígrados. Para el Polo Norte la temperatura bastante fría, las nevadas que todavía continúan, una temperatura en los menos 34 grados. Le adelanto que únicamente faltan ya 23 días para la Navidad. En UNIT ya tiene tu lugar, tú puedes elegir estudiar lo que te apasiona aprender de la industria y obtener experiencia laboral real. El futuro está en tus manos, tú decides, impulsa tu talento con UNIT, inscríbete hoy al 8711 18 82 12. Recuerda, 8711 18 82 12 o en UNIT.mx. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, muy buenos días.